Hoy a las 22.30 Habla con mi abogado, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? No tengo nada que hacer, te dije que puedes llamar a... ¡Mírenos! ¡Le abrías mi teléfono celular! ¡Le abrías el nombre de mi esposa! ¿Cómo lo hiciste? ¡Habla! ¿Con quién trabajas? Lo que Hank investigaba, ¿hay algún peligro de que lo conduzca a ti? Si me atrapan, voy a hacer un trato Para entregarles al gran Heisenberg Y a su valioso cartel del millón ¡Tú eres mi libertad! Breaking Bad Hoy a las 22.30 en Monte Carlo Siempre con vos